¿Qué odio más si el maldito reggaetón o ese cáncer de Colombia que se llama corrupción? Y a estos de una, un solo, ya les muestro muchos más, 900 palos, de una, 900 millones de pesos, aquí está, aquí está, 900 millones de pesos, para hacer un carajo. Hola a todos, bienvenidos aquí a su canal, la verdad, nada más que la verdad, mi nombre es Andrés Rivera, bienvenidos y bienvenida, muchas gracias por estar el día de hoy conmigo. Señores de YouTube, de Facebook, de mi red, yo enseño documentos públicos, contratos, por favor, les pido contexto y no me censuren, porque a estos señores les encanta la censura, yo soy periodista y denuncio, esa es mi labor, buscar la verdad en mi querida y amada Colombia, por favor, contexto. Muchas gracias. Miren, entonces, hoy, dos empresarios que se hacen llamar periodistas, empresarios de la información, de la tergiversación en Colombia. Difícil tema, unos correos muy hot. Vamos a ver, entonces, no sin antes agradecerle al señor Antonio Francisco Curcio Penén. Muchas gracias, muy amable, lo quiero mucho, claro que les vamos a dar duro, muy duro, con argumentos y documentos públicos, gracias, lo quiero mucho. Al señor Francisco Javier Salamanca, un saludo especial, para adelante, comandante, muchas gracias. Y Marta Patricia Luque López, unos aplausos, muchas gracias, la quiero mucho, mucho, mi señora Marta Patricia Luque López. Los quiero mucho a todos, muchas gracias por su apoyo. Por favor, síganme en las otras redes sociales, aquí debajo está, en otro Facebook, en el otro YouTube, por favor, es muy importante, porque me meto con estas bellezas, estas joyas tienen mucho poder en Colombia. Por favor, síganme para que no me pierdan. Al canal de Telegram es importantísimo, aquí está, a lo que termine el video, bajan, no se olviden, ya les recuerdo, para que me sigan. No se olviden, los que no me siguen, seguirme y darle a la campanita, para que llegue la notificación, y la verdad, nada más que la verdad, punto com, hay una campanita roja, le dan a la campanita, y le llegan notificaciones por si acaso YouTube y Facebook se olvidan, o mis redes se olvidan de darles notificaciones. De directos y de todos los videos, muchas gracias. Sin ti, sin ustedes, yo no soy nada. ¿Vale? Muchas gracias por su apoyo. Entonces, miren, vamos a ver un tema muy delicado hoy, ¿no? Habla Daniel San Pedro Espina, habla Julio Sánchez Cristo, de corrupción, se le llena la boca de mazamorra, se le llena esa boca hablando, y yo somos impolutos, mentira, mentira, ahí vemos, contratos con la señora Claudia García, esposa del señor, Daniel San Pedro Espina, que se cree en un puluto, y que no aguanta, dice que él tiene sátira, pero él no aguanta una sola, bloquea a todo el mundo. Contesto, señores de YouTube y Facebook, él bloquea a todo el mundo, no les puedes decir ni siquiera una sola cosa. Les quiero recordar que tengo un tratamiento odontológico y estoy arrastrando un poquito las palabras, les pido disculpas. Entonces, miren, estos señores disfrazados de periodista, lo que les importa es esto, no les importa un carajo que gobierno, que los gobierne, así los gobierne el que sea, el peor del mundo, desde que les den contrato y les tengan pauta, callaos. No importa, fueron cómplices, ustedes fueron cómplices de la barbarie paramilitar en Colombia, fueron cómplices porque con plata les callaron la jeta, si no es por el señor Gustavo Petro, que dio, cuando era senador y congresista, dio toda la información y las pruebas para que metieran la parapolítica y mandara más de uno a la cárcel, si no es por él, seguiríamos en ese de sangre en Colombia. Bueno, entonces vamos al grano, si ustedes quieren, vamos a mostrarles por aquí, señores, mostrémosles por aquí, ya les dije, vamos a ver aquí un correo del señor, aquí lo vemos, home mail, 15 meses y el hasta Daniel Samper, Daniel Samper Ospina, domingo 30 de julio de 2011, trata 356 AM, Daniel Samper, uy, madrugadito, ¿no? Madrugadito, aquí está, lo ve, le envía el correo, vamos, sigamos aquí, para, bueno, y les voy a destapé, porque no vayan a querer censurarme, ojo, contexto, señores de YouTube, de Facebook, entonces, miren por aquí, por aquí, dice, de Daniel Samper Ospina, enviado el viernes 22 de julio de 2011, 7 y 40, para Julio Sánchez, Cristo, asunto mentor, esto es secreto, ojo allí, de Daniel Samper Ospina, ustedes saben quién es, para Julio Sánchez Cristo, el señor director de la W Radio, asunto mentor, esto es secreto, ustedes ven, lo que ven arriba son las imágenes difuminadas, entiendan, por favor, están difuminadas, no se miran caras, no se mira nada, solo es para llevar un contexto de lo que pasa en esta imagen, en este correo, arriba ven, el señor Daniel Samper Ospina, le está compartiendo, chicas, al señor, ya saben cómo están, cómo les trajo Dios al mundo, y esto, aquí lo grave, es lo siguiente, que esto, las chicas que en la revista Soho, del señor Daniel Samper Ospina, daban confirmación para salir, claro, como Dios las trajo al mundo, pero, algunas veces no, algunas veces el señor se sobrepasaba, y aquí, le mandaba fotos al señor, que pensará la mujer, no, al señor, su amigo, el mentor, el mismo lo dice, y vamos a leerlo, mentor, ni se te ocurra, por nada del mundo decir que te las mostré, pilas que me matan, ojo, ojo por aquí, ¿no? Vamos a ver, dame un segundo, pilas que te matan, que me matan, vamos a ver, hay, hay un poquito más, entonces, están muy buenas, pero tengo un bollo, dos puntos, falta casting para darle contraportada, dos puntos, la más famosa es Silvana, de resto hay una Mari Macha y Marcela Alarcón, que es arrechante, pero burrecito, un hit adentro, pero son exageradas para contraportada, ¿qué me sugieres? Se lo planteo de entrada a Silvana, ¿qué me aconsejas? ¿Cómo las ves tú? Guárdame la espalda, tú no has visto nada, de Daniel Samper al señor Julio Sánchez Cristo, este es un correo, lo vimos aquí, es la verdad, nada más que la verdad, miren, el tema de informantes, para mí el informante es todo, es todo lo que puede haber en un periodista, debes de cuidarlo al 100%, a raíz de esto, que esto yo lo miré, me puse a investigar, a llamar y a preguntar, sé la fuente, pero la fuente dice que no se quiere meter en problemas, tienen temor, les da miedo el poder de estos periodistas, es así, yo tenía, no respecto a este video, tenía un testimonio de alguien en contra del señor Daniel Coronel, estábamos a punto de hacer la entrevista, pero se echó para atrás, el señor vive fuera de Colombia, se echó para atrás por físico miedo, aquí sucede lo mismo, no quieren meterse en problemas, no quieren buscarse enemigos a estos señores, pero como la verdad nada más que la verdad, trabaja para ustedes y con verdad, les trae este video, si me autorizan, muy pronto tendremos más información de este tema, es muy delicado, entiendan, por favor, yo les pido a ustedes que entiendan, es muy delicado para mí, porque estos señores son los amos y señores, Julio Sánchez Cristo, muy poderoso en los medios, es muy, muy, muy delicado, les pido por favor comprensión en ese tema, hay que hacer, tengo que tener amarrado el burro, amarrada la mula y amarrado el caballo, para que no se vengan encima mío, es muy difícil, de verdad, pónganse en mis zapatos, yo únicamente traigo verdad, les quiero dar a conocer quiénes son estos tipos verdaderamente, el señor Daniel Sanpero Espina, ¿qué piensa tu mujer? y además el señor Sanpero Espina, que en su revista Soho, ya sabemos de qué va, de mujeres, cómo las trajo al mundo, se ha metido en muchos líos, ¿no? y además un tema muy delicado que no voy a tocar aquí ahora, porque es delicado, y aquí en estos medios, es muy difícil, de verdad, ya les contaré si ustedes quieren por el canal de Telegram, cuando hagamos un directo, o en otro medio, para que podamos contarle las tres, contarle, contarle las tres moscas al señor Julio Sánchez Cristo y al Daniel Sanpero Espina, que no son periodistas, son empresarios, ellos, se hacen millonarios con su dinero, no hay ninguna duda sobre eso, ninguna, ellos hacen dinero a costa del pueblo colombiano, y les importa un carajo, quien esté arriba, se hace el bien, se hace el mal, el todo es que les suelte marmaja a los señores, señores, yo trabajo para ustedes, no olviden darle el me gusta, es muy importante para el canal publicar este video en su Facebook, en YouTube, los de YouTube, síganme de Facebook, YouTube en Facebook, canal de Telegram, en laverdadnavasquelaverdad.com, la campanita roja, ya saben, NX 309 29 25 06, es muy importante su apoyo, ojalá estén pendientes para el próximo video, ojalá no se vengan encima mío y quieran censurarme, señores de YouTube y señores de Facebook y de mis redes sociales, yo trabajo sobre pruebas, yo les muestro contratos que son públicos, contratos hechos públicos, si me entienden, muchas gracias a todos, los quiero mucho, y ya saben que aquí la verdad, nada más que la verdad, hablamos lo que otros callan, así sean, dos periodistas, empresarios, cochinos, que les importa un carajo todo, se hacen pasar por gran influyentes y limpios y serenos, pero detrás, ya vemos lo que hay, y ustedes se sorprenderán, si me autorizan a publicar, ayayay, cójanse duro, muchas gracias a todos, los quiero mucho, se cuidan, y Daniel San Pedro Espina, Julio Sánchez Cristo, no van a decir nada, se van a quedar callados, por favor, por favor, para atacar al gobierno y para atacar, sí, eso sí, ¿no? y ahí lo vemos con los verdes, les voy a mostrar antes de irme por aquí, por aquí está, vamos a verlo, aquí está el señor con los verdes, mírenlo, ahí lo vemos, cada la mayoría está Lara, está Claudia López, Atanas Mocus, el señor Velasco, Manjel y Calozano, ahí están todos, miren, en su videíto, sobre la corrupción, miren, ahí están todos, miren, 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 ahí están, corrupción, decían, la consulta ante corrupción que no sirvió para un carajo, no sirvió para nada, no sirvió para nada, 800 millones botados a la basura, para nada, ah, sí, sirvió para algo, para que Claudia López fuera alcaldesa de Bogotá, ay, 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 esas cenas, ¿no? Esas cenas con Daniel Samper y con Claudia y toda esa tracamanada de verdes podridos, que apesta la política, de verdad, con esta gente, apesta, contratos y más contratos a costa de su sudor, los quiero mucho, se cuidan, y Daniel y Julio, ¿no van a decir nada? Sus hermosos castillos y crean un mundo de canto donde todo es bello.